La mitad de los candidatos, lo citaba, de Bildu son de Batasuna. Un informe de la Guardia Civil, lo publica mañana el diario El Mundo, un informe de la Guardia Civil para la Fiscalía, a ver si mueve pieza, y el gobierno advierte que el 45,8% de los candidatos de H. Bildu, estos que pretenden controlar el País Vasco y van a estar cerquita de hacerlo si no lo consiguen para seguir la estela de lo que está diciendo Cataluña, son de Batasuna, formación ilegalizada por el Supremo y el Constitucional. Yo diría más, son de Batasuna, Batasuna guioneta, porque están en un listado europeo de grupos terroristas. ¿Vale? Vamos a llamar a cada cosa. Pues el gobierno tiene una patata caliente y vamos a ver lo que hace nuestro señoría. El 45,8% está en conexión telefónica con nosotros Jesús Martín Vázquez de la Unión de Oficiales de Guardia Civil. Jesús, muy buenas noches. Jesús, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Jesús, el informe es de la Guardia Civil, la cifra que da es escalofriante, 45,8. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el número 2 por Álava, una cosa así nada disimulada, Asir Arraiz, que está en libertad bajo fianza. Esta persona está en una lista, esta con otros tropecientos más, con todo el descaro del mundo, están optando en una cosa que se asegura que es una lista legal. Jesús. Sí, ya lo veníamos diciendo en reiteradas ocasiones y seguimos reiterando que no hay ninguna paz, no hay ningún tipo de estado de paz, ni especie de la función de la banda terrorista ETA. Lo que sí que hemos venido denunciando siempre desde la Unión de Oficiales, desde la Guardia Civil, es que ETA lo que ha hecho ha sido mutar su actividad y le es mucho más rentable utilizar nuestro ordenamiento jurídico. Pero también debemos de recordar y recordar al Gobierno y recordar al Ministerio Fiscal que existe una ley de partidos políticos, que existe un artículo 9 de la ley de partidos, que contempla que se vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales si de forma reiterada y grave se promueven, se justifican o se esculpan los atentados y se da apoyo político expreso o tájito al terrorismo, legitimando acciones o esculpando y minimizando su significado. Y también se contemplan en ese mismo artículo circunstancias que permiten legalizar un partido, que es el fomentar, propiciar, legitimar la violencia, compromisar y apoyar políticamente. Sí, sí, Carlos. Jesús, la candidata máxima que presenta esta lista de proyectarras, Laura Mintegui, directamente acordó, según aparece en esa información, con Batasuna previamente la presencia de un porcentaje de personas de su confianza. Los datos, destaca la noticia de un total de 75 candidatos, suponiendo que Bildu obtuviera lo que le están dando las encuestas, 24 representantes en el Parlamento Vasco, pertenecería a Batasuna el 45,8 de todos ellos, el 12,5 de Aralar, el 25% de EA y el 8,3 de Alternativa. Entonces, ¿la Fiscalía va a actuar o no va a actuar? Jesús. La Fiscalía, el Gobierno por sí mismo o a instancia del Congreso de los Diputados o del Senado, sin perjuicio, insisto, del Ministerio Fiscal, puede perfectamente instar la declaración de ilegalidad de un partido, en base a ese artículo 9 y en base a la ley orgánica de partidos políticos. ¿Y en la Guardia Civil creéis que se va a hacer? El sentido de la Guardia Civil es que vamos a seguir velando por los ciudadanos, pero en algunos casos nos sentimos bastante desprotegidos y desatendidos por parte del poder político. Esperamos que el Gobierno de España tome cartas en el asunto y pare el desaguisado que ha organizado un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Pues muchísimas gracias, Jesús. Pues la cifra es espectacular. Tenemos el jaleo de Cataluña, tenemos esas declaraciones que yo mostraba hace nada de que hay que combatir el fascismo de grupos, lo repito, Antonio, grupos, que si sale ganadora la opción del Partido Socialista de Galicia, vais a pactar con ellos para desbancar a NUFE. No lo duden, no lo duden. No lo duden, no lo duden. No lo duden, no lo duden, no lo duden. Como pueden ver, mi fe en vosotros es absoluta. Es que no lo duden. Dejadme que cite otra noticia que sale mañana también. Más va a pedir apoyo internacional a su referéndum. Y en medio, en medio tenemos una lista de proetarras, demostrado por la Guardia Civil, que se va a abrir paso a la... Vale, yo con respecto al tema este de proetarras sí, proetarras no, lo que tengo que decir es que doy gracias a Dios de que hoy en día ETA, bueno, haya dejado de matar, esté su actividad totalmente larvada, y si creemos en la democracia, y al final nos guste o no, la gente vota a Bildu, Bildu mandará. Si la gente no le vota a Bildu, pues Bildu lo mandará. O no has escuchado la noticia que he citado, lo que está diciendo la Guardia Civil es que son batas una. La lista de grupos terroristas europeos incluye... No, 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 perdóname, 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 porque el razonamiento es muy importante. Es cual cartas una, a la bar... Perdóname, por favor, vamos a ver. Lo que pone literalmente en la lista de grupos terroristas, legal, reconocida por todos los países, es que Batas una es ETA. Lo que está diciendo la Guardia Civil es que la mitad de E.H. Bildu es ETA. Eso está diciendo. Pero si nos hemos pasado... No me esgrimas que los demócratas nos tenemos que callar porque haya camuflado nada más y nada menos que uno de cada dos personas directamente demostrado que son de ETA. Lo que sí que hemos estado durante muchos años oyendo, que si ETA dejaba de matar, que si ETA abandonaba la violencia, que entonces se podrían presentar a las elecciones... ¿No lo sabías tú? ¿No lo sabías tú? ¿Hasta que no traguen las armas? No, de oírlo. No de decirlo, sino de oírlo. A mí qué mal me da. Habrá que hacer lo que es justo, no lo que te digan en tu área. No, desde los partidos políticos, ¿no? Desde el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo quiero decir un mensaje que se ha emitido constantemente al respecto de si ETA abandonaba la violencia, que entonces sí cabrían en las instituciones. Estamos dando alas a los enemigos de España. Yo quiero hacer un recordatorio que aquí estamos todo el tiempo, incluido el gobierno, hablando de que lo más importante ahora mismo es la economía. Lo más importante, el problema más grave que tiene España, no es la economía, porque de la economía vamos a salir. Y de esto nos va a resultar muy difícil salir de estos envites nacionalistas que tenemos. En los dos próximos meses vamos a tener elecciones en tres comunidades autónomas que en las tres tenemos el peligro de que se ganen los soberanistas y los independentistas. País Vasco, una mayoría de votantes que son Bildu, ETA, llámale ETA, llámale Batasuna, llámale Bildu. Lo estamos viendo en el informe de la Guardia Civil. En Galicia, el bloque nacionalista gallego, más Beiras que va aparte, dispuestos a gobernar con el Partido Socialista, que estaría encantado de volverse a ir con ellos y apuntarse al carro del independentismo. Y en el país, y en Cataluña, donde hay seguramente una mayoría de nacionalistas entre Esquerra Republicana y Convergencia de Unión, que están planteando estas elecciones como un plebecito para separarse de España. Y en dos meses tenemos que afrontar esos tres retos. Y por eso me gustaría saber cómo se afronta el gobierno lo del País Vasco. Porque no vale con hablar de la economía. Esto es un tema político y grave. Yo creo que es muy mala noticia la composición de las listas porque todo lo que se dedica a la política entiende que el peso en una coalición de los diferentes partidos, pues donde está, desde luego, mejor reflejado, es en las listas electorales. Por lo tanto, lo que esto demuestra es que en Bildu, el peso mayoritario de esa coalición, pues lo tiene Erri Batasuna. Y yo creo, si me dejas, y yo creo que ahí lo que hay que hacer es aplicar la legislación vigente y, por lo tanto, que la Fiscalía estudie con detenimiento el informe que ha hecho la Guardia Civil. Que ya declaro a una parte de todos estos como parte de ETA y además ilegales. O sea, que esto ya está muy superado. Y solamente quiero, Engeru, recordar una cosa que a veces se os olvida cuando se habla de estos sujetos. Estos sujetos, además de ser proetarras y, por lo tanto, en una parte, terroristas, asesinos, son gente que son xenófobos y de extrema izquierda, que no creen en la libertad. O sea, que si algún día, vosotros, que muchos, mucha gente en España defiende que esta gente se presenta a las elecciones y ya están gobernando diputaciones y así les va a esas diputaciones, quieren prohibir hasta la religión, todas estas cosas, todas estas barbaridades que se les ocurra a esta gentuza. Esta gente, el día que tengan poder en el País Vasco, no solamente que son separatistas e independentistas, no. Además, creen que el que no tiene siete apellidos con muchas letras son... Lasistas. Y luego, además, no creen la idea que el establecimiento de un Estado similar al de Cuba o al de Corea del Norte en el País Vasco. Antonio, están expulsando a empresas de la contratación pública por no ser euskalduras. Que de todos modos, esto que parece que ahora se está vendiendo como algo nuevo, no es nuevo. Durante la Primera República, Cataluña se declaró independiente. Ya, claro. Y en el 36... Bueno, pues esto es lo que estamos hablando del año 1773. Y si nos vamos más atrás, pues también tenemos el método de ansias independentistas cada dos por tres. O sea, que eso es lo nuevo. La noticia es cierta, evidentemente, el gobierno actuará, me imagino que actuará, o por lo menos tendrá que ver si hay fundamentos para ilegalizar o no ilegalizar. Yo lo que quiero hacer un recordatorio, y es que gobernando Zapatero, siendo ministro Rubalcaba de Interior, justamente no se autorizó el registro de Bildu, y que ha sido posteriormente una sentencia del Tribunal Constitucional, el que ha podido, o ha permitido, o ha permitido que Bildu acuda a las elecciones. Y luego tengo que decir una cosa. Los partidos nacionalistas en este país y en las comunidades autónomas han gobernado muchas veces y han demostrado que asumen no solamente el Estado de Derecho, sino la propia Constitución. Y a ti te podrá gustar más o menos, que se ve que no te gusta, porque te gustan más los partidos de derecha. Pero los partidos nacionalistas, los partidos nacionalistas, las comunidades autónomas, las comunidades nacionalistas, las comunidades autónomas han demostrado, han demostrado, y es un órgano colegiado político, netamente político. Y como tal, y como tal, y puesto a dedo por quien tú sabes perfectamente, revocó la sentencia del Tribunal Supremo. Sentencia del Tribunal Supremo que razonó jurídicamente y tuvo como hechos probados todo el informe de este señor que ha salido, todo el informe de la policía, policía a la cual hay que dar las gracias, porque parece que es la única en que está velando por la seguridad ciudadana. Dicho esto, también Rajoy dijo que iba a instar perfectamente la incapacidad, perdón, la, ¿cómo se llama? La ilegalidad sobrevenida, en cuanto tuviera, la ilegalidad sobrevenida que determinará el de partidos en cuanto tuviera para separar ellos. Y ahora la tiene, vamos a ver, Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, ¿qué hace? Y la policía que invita sus informes correspondientes. Ángel, rapidísimo, que debe haber pasado, Gloria. Tiene razón, Curri, que los problemas más importantes de este país son políticos, pero por muchísima diferencia frente a los económicos. Pero lo que sí que es cierto es que la resolución del Tribunal Constitucional no se podía producir sin el consenso de los dos partidos. Se diga lo que se diga. Perdona, perdona, esta es mi apetitura, y también tengo información confidencial. No, 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 perdona. Eso es obvio. Es más, ahora, lo vas a ver ahora, ¿a qué te juegas? Y que el gobierno permite que esa lista de billos salga adelante, ¿qué te juegas? Y eso será una demostración palpable de que ha habido un acuerdo entre los dos partidos para sacar el tema este así. En esa sentencia no hubo acuerdo entre los partidos. Lo metemos dentro de un mes y medio. Dejadme que le dé paso a Gloria. Dejadme que le dé paso a Gloria. Gloria, coméntanos qué es lo que viene después. Vamos a la película. Soldado Azul es el nombre de la cinta que en unos minutos podrán ver si continúan con nosotros. Hoy verán un western atípico porque combina género como el de aventura con el romance. En el año de su estreno, el 70, dio mucho que hablar, así que les aconsejo que se queden y que descubran por qué Soldado Azul fue tan famosa en su época. Eso, que nadie piense mal, porque aquí, desde luego, con la cantidad de gente que tenemos por aquí, yo a alguno le mandaba algún soldado que otro. Bueno, nos tenemos que marchar. Mañana más, ya lo saben, a Levantar España. Esta persona está en una lista, esta con otros tropecientos más, con todo el descaro del mundo, están optando en una cosa que se asegura que es una lista legal. Jesús. Sí, ya lo veníamos diciendo en reiteradas ocasiones y seguimos reiterando que no hay ninguna paz, no hay ningún tipo de estado de paz ni especie de la función de la banda terrorista ETA. Lo que sí que hemos venido denunciando siempre desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil es que ETA lo que ha hecho ha sido mutar su actividad y la es mucho más rentable utilizar. El 45,8% está en conexión telefónica con nosotros Jesús Martín Vázquez de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Jesús, muy buenas noches. Jesús, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Jesús, el informe es de la Guardia Civil, la cifra que da es escalofriante, 45,8%. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el número dos por álava, una cosa así nada disimulada, Asir Arraiz, que está en libertad bajo fianza. Pues esto, nuestro ordenamiento jurídico. Pero también debemos de recordar y recordar al Gobierno y recordar al Ministerio Fiscal que existe una ley de partidos políticos, que existe un artículo 9 de la ley de partidos que contempla que se vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales si de forma reiterada y grave se promueven, se justifican o se exculpan los atentados y se da apoyo político expreso o tájito al terrorismo, legitimando acciones o exculpando y minimizando su significado. Y también se contemplan en ese mismo... La mitad de los candidatos, lo citaba, de Bildu, son de Batasuna. Un informe de la Guardia Civil, lo publica mañana el diario El Mundo, un informe de la Guardia Civil para la Fiscalía, a ver si mueve pieza, y el Gobierno advierte que el 45,8% de los candidatos de H. Bildu, estos que pretenden controlar el País Vasco y van a estar cerquita de hacerlo si no lo consiguen para seguir la estela de lo que está diciendo Cataluña, son de Batasuna, formación ilegalizada por el Supremo y el Constitucional. Yo diría más, son de Batasuna, Batasuna guioneta, porque están en un listado. ...ciculo, pues, circunstancias que permiten edipalizar un partido, que es el fomentar, propiciar, legitimar la violencia, comprobar y apoyar políticamente... Jesús, la candidata máxima que presenta esta lista de proyectarras, Laura Mintegui, directamente acordó, según aparece en esa información, con Batasuna previamente la presencia de un porcentaje de personas de su confianza. Los datos, destaca la noticia de un total de 75 candidatos, suponiendo que Bildu obtuviera lo que le están dando las encuestas, 24 representantes en el Parlamento.